Esta canción es mi humilde homenaje para mi angelito que me guía desde el cielo Me visitas de noche en mis sueños Vienes a mi, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no alcanzo a entender tanta distancia Sabes que te extraño Y a veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo No es feliz, no existe la tristeza Pienso en voz y miro las estrellas Pienso en voz y miro las estrellas Música Déjame que me quede en este día Suspendido en el aire de tu aroma Que la vida me huele a hojas secas Música Y es más duro el invierno con tu ausencia Música Música Sabes que te extraño Música Y a veces me parece oír tu risa Música Pienso en voz y miro las estrellas Pienso en voz y miro las estrellas